Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos sean al quinto ciclo de charlas organizado por el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, titulado Economía Caribeña en Tres Tiempos, Siglos XVIII al Siglo XX. El quinto ciclo, como los anteriores y los posteriores, se organizan en el marco del 75 aniversario de la fundación del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico. En la mañana de hoy nos acompaña el doctor Iyari González Ríos González del Instituto de Relaciones del Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, quien nos dictará su conferencia titulada Debates Económicos sobre Puerto Rico durante la Gran Depresión, perspectivas desde Estados Unidos. Quisiera dejar ahora con ustedes a la compañera bibliotecaria del Centro de Investigaciones Históricas, la compañera Magali Sintrón-Boller, para que nos reseñe al doctor Iyari Ríos González. Magali, tienes la palabra. Buenos días. Hoy contamos con la participación del doctor Iyari Ríos González, cuya formación académica interdisciplinaria abarca estudios subgraduados en Geografía y Ciencias Sociales General, una maestría en Economía en 2004 y un doctorado en Filosofía y Letras en Historia, con especialidades en Historia de Puerto Rico y el Caribe, que completó en el 2015. Obtuvo todos sus grados académicos en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Actualmente es catedrático auxiliar y trabaja en el Instituto de Relaciones del Trabajo, adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto Río Pedrense, donde enseña cursos de Historia y Economía. Sus principales áreas de investigación constan de Historia Laboral y Economía del Trabajo en Puerto Rico. Entre sus publicaciones recientes se encuentran las siguientes, Efectos de las Políticas de Austeridad en la Economía y el Trabajo en Puerto Rico 2006 al 2016 en Prensa, Donativos Políticos, Elecciones e Instituciones Democráticas en Puerto Rico 2020, publicado en 2020. El Gobierno de la Coalición Republicana Socialista en Puerto Rico, Los Trabajadores y la Política de la Paz Industrial 1933-1940, publicado en 2020. Y la Crisis Económica y las Elecciones de 1940 en Puerto Rico, la búsqueda por trabajadores de nuevas organizaciones para la lucha política y sindical, publicado en 2020. El vínculo del ponente con el Centro de Investigaciones Históricas data de su época de estudiante doctoral del Programa de Grado de Historia, cuando se desempeñó como ayudante de investigación en el CIH entre los años 2009 y 2011. En cuanto a la charla de hoy, el Dr. Ríos González indica que en el contexto de la Gran Depresión de 1929 y el creciente deterioro de la economía de Puerto Rico, diversos estudios se realizaron en Estados Unidos para investigar las causas de los problemas insulares. Posiblemente los trabajos que más exposición recibieron y mayor debate generaron fueron Puerto Rico and its Problems, publicado en 1930 por el Brookings Institution, y Puerto Rico a Broken Pledge en 1931 a cargo de Vanguard Press, editora financiada por American Funds for Public Service, AFPS por sus siglas en inglés. Los autores de estos dos trabajos coincidieron en torno a las pobres condiciones económicas del país, pero discreparon sobre los orígenes de la crisis y presentaron soluciones distintas para atenderla. El Brookings Institution tenía como principal objetivo dotar con mayor eficiencia al sistema capitalista, mientras que el AFPS aspiraba a fomentar cambios radicales en el ordenamiento económico prevaleciente. El examen del perfil institucional de cada una de estas organizaciones fue propicio para poder señalar los intereses impulsados en las investigaciones financiadas por ellas. El ponente sostiene que las diferencias en la procedencia e identificación social de los miembros de sus juntas directivas incidieron en el análisis y las recomendaciones de dichos trabajos. Ahora, dejo con ustedes al doctor Iyari Ríos González. Adelante, doctor. Muchas gracias, Magali, por esa presentación. Gracias al doctor José de Maña también. Y muy agradecido por esta invitación y regresar a un espacio que contribuyó significativamente a mi formación académica y también profesional, el Centro de Investigaciones Históricas. Agradezco también a la profesora Luque, que está aquí presente, por esas oportunidades ofrecidas en aquel momento. Voy a proyectar la presentación en pantalla. Pues, como señaló Magali, he titulado esta charla, Debates Económicos sobre Puerto Rico en la Gran Depresión, perspectiva desde Estados Unidos. Y antes de comenzar formalmente, quisiera también agradecer a la Fundación Puerto Riqueña de las Humanidades y al National Endowment for Humanities, porque recientemente han avalado un proyecto de divulgación otorgándole el financiamiento correspondiente para divulgar, para promover los saberes y conocimientos con respecto a dos planes económicos que se produjeron en Puerto Rico durante la década del 30 y que buscaban 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 y aspiraban a ofrecer soluciones a la crisis económica que existía entonces. Uno de esos planes económicos es más conocido, que se llama el Plan Chardón. Sin embargo, todavía ese plan está inédito. No se ha publicado a través de un libro, ¿verdad?, que incluyan ensayos con análisis sobre su contenido. Y el otro plan, que es menos conocido, fue elaborado en respuesta al Plan Chardón por la Coalición Republicana Socialista, que era entonces la coalición política que tenía el control de la Asamblea Legislativa, único cuerpo cuyos representantes eran electos por los puertorriqueños. Ese proyecto, como les señalé, ha recibido el financiamiento de la Fundación Puerto Riqueña de las Humanidades y del National Endowment for Humanities. Y es un proyecto en colaboración con varios colegas, algunos de los cuales están aquí presentes. Esos colegas son el doctor Juan Yusti Cordero, profesor jubilado del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedra, la doctora Aurora Lausardo, catedrática del programa graduado de traducción, y el doctor Luis García, que también es profesor en esa unidad académica. Así que a todos ellos, gracias por ese trabajo colectivo y el reconocimiento que se ha hecho por parte de la Fundación. Pues yo en esta presentación tengo varios, bueno, dos objetivos básicos, ¿no? Uno es presentar cuáles eran esos debates económicos sobre Puerto Rico, qué ocurrieron en Estados Unidos. Y quiero enfocarme particularmente en las propuestas que desarrolló el Brookings Institution y el American Fund for Public Service durante, al inicio de la Gran Depresión. Cuando yo, esta, digamos, esta investigación fue producto, fue parte del trabajo que estuve realizando para la tesis doctoral y a mí, por lo menos, me llamó mucho la atención porque era realmente un debate muy rico y había un contrapunteo, ¿verdad?, entre las miradas de dos instituciones que al fin y al cabo representaban las miradas que estaban dando distintos grupos sociales en Estados Unidos sobre los problemas que ocurrían en Puerto Rico. Así que la intención es examinar y poder comparar esas propuestas que se estaban realizando para la economía insular y que incidieron posteriormente, ¿verdad?, en la elaboración de esos planes económicos que les mencionaba inicialmente, que fueron elaborados ya en Puerto Rico por diferentes grupos. Primero, un poco de contextos históricos. Como ustedes saben, ¿verdad?, Estados Unidos invadió a Puerto Rico en el año 1898. Esa invasión de Estados Unidos a Puerto Rico significó para la metrópolis unas nuevas fuentes de materia prima, mano de obra a precios bajos y nuevos mercados para sus productos. Luego de un periodo de dos años donde hubo un gobierno militar en Puerto Rico, en el año 1900, el Congreso de Estados Unidos aprueba la ley Foraker para establecer el primer gobierno civil en Puerto Rico, pero además esa ley Foraker crea el marco jurídico, desde mi perspectiva, para la dominación política y económica en el país. Y yo quiero quizás prestarle atención a los aspectos económicos, ¿verdad?, que estaban contenidos en esa ley Foraker. La ley Foraker estableció en el 1900 que la moneda que se iba a utilizar era la moneda de Estados Unidos, ¿verdad?, en los mercados insulares. El gobierno de Estados Unidos iba a tener control sobre los puertos y además iba a tener control sobre la transportación marítima, ¿verdad? Entonces fíjense que estas restricciones económicas, el control sobre la moneda, el control sobre los puertos, el control sobre la transportación marítima, ha continuado hasta la actualidad independientemente si amplían o se restringan los derechos políticos en el país a través de diferentes legislaciones, como pudo haber sido la ley Jones de 1917, la ley 600 de 1950, o incluso más recientemente la ley promesa del 2016. Ninguna de esas legislaciones aprobadas por el Congreso de Estados Unidos ha modificado ese control económico que ejerce la metrópolis sobre el país. Y evidentemente esa situación pues facilitó la consolidación y la dominación del capital estadounidense en distintas industrias, como por ejemplo la agricultura, la manufactura, la finanza, el comercio, e incluso las utilidades, apropiándose de esa manera de las riquezas, ¿verdad?, que eran creadas en Puerto Rico. Así que nosotros vamos a ver cómo en las primeras décadas del siglo XX se observa la promoción del cultivo de caña de azúcar principalmente dirigido al mercado externo. Y eso no ocurre solamente en Puerto Rico, ocurre también en otros territorios que fueron controlados por Estados Unidos durante ese periodo, por ejemplo, Hawái, Filipinas, Juan e incluso Cuba. Durante esas primeras décadas del siglo XX, bajo el dominio estadounidense, Puerto Rico experimentó un crecimiento económico, pero ese crecimiento económico no significó necesariamente que hubiese existido un desarrollo económico. En economía esos dos conceptos tienen connotaciones distintas, tienen significados distintos. Cuando hablamos de crecimiento económico, hacemos referencia a la cantidad de bienes y servicios que se producen, si aumenta la producción, si se reduce la producción, es decir, es un indicador cuantitativo. Sin embargo, cuando hablamos de desarrollo económico, nos referimos a la calidad de vida, cómo se ha transformado la calidad de vida de las personas a través del tiempo. Así que cuando hablamos de desarrollo económico, estamos hablando de un indicador cualitativo. Pues, ¿qué ocurre durante esas primeras décadas del siglo XX? Se observa un crecimiento de la producción en Puerto Rico, así que hay un crecimiento económico. Sin embargo, ese crecimiento en la producción ocurre en un contexto donde hay una concentración creciente de la propiedad de recursos productivos, particularmente de la tierra y el capital. Hay una mayor dependencia en la importación de los bienes básicos, toda vez que la estructura económica que prevalecía era principalmente el monocultivo de caña de azúcar dirigido a los mercados externos, particularmente a Estados Unidos. Ese modelo económico implicó también precariedad laboral en la medida en que había altas tasas de desempleo y salarios reducidos y, por lo tanto, una gran vulnerabilidad y polarización social. Así que durante ese contexto, sobre todo ya a finales de la década del 20, cuando está justo al inicio de la Gran Depresión, ese modelo económico que se había establecido para Puerto Rico perdía credibilidad y produjo debates importantes en Puerto Rico y en Estados Unidos porque se entendía que era necesario un nuevo proyecto para el país. La Gran Depresión, en resumen, había develado los límites y las contradicciones de ese modelo económico que imperaba en Puerto Rico. Así que pasemos entonces al primero de esos trabajos. El primero de esos trabajos se titula Puerto Rico and its Problems. En una traducción libre al español sería Puerto Rico y sus problemas. Y fue financiado por el Brookings Institution. El Brookings Institution era una organización que se fundó en el 1927 con el objetivo principal de producir ideas para poder elaborar y desarrollar políticas con respecto a la economía y la administración pública. Entre 1930 y 1931 se realizaría varios estudios sobre países caribeños con el fin de poder analizar su estructura productiva, la organización gubernamental. Y la razón principal de esos estudios es que en muchas de esas o en varias de esas economías se encontraban en una situación precaria, ¿verdad? Y se quería evitar el colapso institucional por las importantes inversiones de capital que había en esos lugares de agentes o de inversionistas estadounidenses. Entre esos estudios que se realizaron durante ese periodo se encuentra Puerto Rico and its Problems que se publicó en el año 1930, pero también hay trabajos publicados para la República Dominicana y para Cuba. El estudio sobre Puerto Rico comenzó luego del paso del huracán San Felipe en el año 1928 y culminó justo antes del inicio de la Gran Depresión. El trabajo fue comisionado a un grupo de especialistas en las ciencias sociales y en las ciencias empresariales y el grupo fue dirigido por Víctor Clark. Víctor Clark ya había conocido a Puerto Rico pues él había presidido previamente la Junta Insular de Educación durante el gobierno militar de Estados Unidos en la isla entre 1898 y el 1900. El objetivo principal del estudio era fundamentalmente identificar los principales problemas económicos del país y promover el uso eficiente de los recursos productivos. Desde esa perspectiva iba a prestar atención principalmente a dos áreas. Uno, a la estructura y la administración del gobierno municipal y el gobierno insular y dos, a la organización de la producción y sus diferentes posibilidades. ¿Cuál fue el diagnóstico que realizó el Brookings Institution sobre Puerto Rico? En primer lugar, para el Brookings Institution la intervención estadounidense resultó beneficiosa para el país porque creó diferentes instituciones, fomentó el establecimiento de nuevas empresas y la inversión de capital. Sin embargo, entendía que a pesar de esos beneficios pues todavía era necesario mejorar las pobres condiciones de vida de las familias en Puerto Rico. Pero no le atribuía los problemas digamos al modelo económico que se había establecido durante esas primeras décadas del siglo XX sino que le atribuía los problemas económicos de Puerto Rico a la sobrepoblación así como las actitudes de los puertorriqueños hacia el trabajo y la vida. Vamos a ver unos paralelismos también con la discusión pública que se está dando en la actualidad con respecto a la crisis económica en Puerto Rico pero también una diferencia por ejemplo, una similitud una diferencia es que en aquel momento se hablaba de que en Puerto Rico había una sobrepoblación había un exceso de trabajadores y trabajadoras hoy se señala lo contrario hoy se señala que en Puerto Rico hay una escasez de trabajadores y trabajadoras y no existe tal sobrepoblación ¿verdad? Yo tengo una posición particular al respecto que después la podemos discutir si ustedes quieren pero también hay unas similitudes entonces como ahora en la década de 1920, 1930 o incluso las miradas que se daban desde el exterior hacia la vida cotidiana de los puertorriqueños se la adjudicaba a los puertorriqueños el que eran vagos ¿no? que no les gustaba trabajar ese discurso todavía lo escuchamos en la actualidad de parte de ciertas figuras en el gobierno de Puerto Rico donde señalan que el puertorriqueño ¿verdad? es vago y que no quiere trabajar y que por lo tanto hay que tomar medidas al respecto ¿cuáles fueron las propuestas concretas que elaboró el Brookings Institution para Puerto Rico? bueno con respecto a la administración pública el Brookings Institution promovió el sistema legislativo unicameral decía que bueno que no era necesario establecer que existieran dos cámaras en Puerto Rico la Cámara de Representantes y el Senado simplemente había que establecer un sistema legislativo unicameral unicameral en segundo lugar planteaba que era necesario eliminar el consentimiento senatorial para los nombramientos que eran efectuados por el gobernador para dirigir distintas dependencias entendía necesario definir la jurisdicción y las funciones que tenían los gobiernos municipales además de implementar un sistema de mérito para el reclutamiento de empleados públicos el Brookings Institution entendía que los beneficios o sea que entre los beneficios que se iban a observar por esas medidas era la simplificación del proceso legislativo la promoción de una eficiencia administrativa a nivel municipal y a nivel insular la fiscalización de la gestión gubernamental y la reivindicación de consideraciones partidistas para el nombramiento de los empleados públicos esa sugerencia sin embargo lo que hacían esas propuestas sin embargo lo que promovían también era otorgarle mayores responsabilidades a oficiales de alto rango en la rama ejecutiva del gobierno insular y muchos de esos cargos en ese momento eran ocupados por estadounidenses no electos por los puertorriqueños por ejemplo el gobernador en ese momento no era escogido por los puertorriqueños a través de un proceso electoral sino que era nombrado por el presidente de Estados Unidos y esa recomendación en parte se debía a que el Brookings Institution no reconocía la capacidad del país para poder tener un gobierno propio y sostenía que en la isla pues no habían suficientes personas con las credenciales necesarias para asumir esas tareas administrativas porque tenían poca experiencia en la administración pública o porque era necesaria una supervisión estrecha de las autoridades metropolitanas fíjense que eso es un argumento similar que han utilizado el Congreso de Estados Unidos bueno y el gobierno de Estados Unidos en términos generales para la aprobación de la ley promesa en el año 2016 con respecto a la economía que proponía el Brookings Institution el Brookings Institution propuso para la economía consolidar y promover la producción azucarera entendía que era necesario conservar ese modelo de producción porque el país tenía unas ventajas competitivas que debía aprovechar al máximo para poder entonces continuar especializándose en la producción de caña de azúcar entre esas ventajas competitivas había unas ventajas artificiales como por ejemplo el acceso preferencial que tenía la isla al mercado estadounidense por participar en el sistema tarifario metropolitano desde la perspectiva del Brookings Institution pues esa especialización en la producción de la caña de azúcar le permitió a Puerto Rico participar de unos beneficios a través del comercio exterior intercambiando los excedentes de la producción que realizaba por artículos necesarios elaborados en otros países y que no necesariamente se producían en Puerto Rico claro que también se da una paradoja porque entonces tenemos a Puerto Rico como un país agrícola que produce fundamentalmente caña de azúcar pero que entonces no está produciendo necesariamente la cantidad de alimentos que se requería por parte de la población para satisfacer sus necesidades un país agrícola que entonces tenía que importar comida para alimentar a la población una segunda propuesta del Brookings Institution era eliminar la ley de los 500 acres esa había sido digamos una normativa que se había establecido junto o en el mismo periodo de la ley y cuyo propósito era limitar la tenencia de tierra ¿verdad? Sin embargo el Brookings Institution entendía que esa limitación iba a afectar el uso eficiente de los recursos y la competitividad en la industria del azúcar porque me iba a permitir entonces producir a una mayor escala ¿verdad? a un mayor volumen que como estaba ocurriendo en ese momento vale la pena señalar que la ley de los 500 acres aunque se había establecido era básicamente letra muerta es decir no se había no se estaba ejecutando y había un sector de la población en Puerto Rico que demandaba que se pusiera en vigor esa ley de los 500 acres para poder redistribuir esas tierras que estaban principalmente en manos de corporaciones hacia los trabajadores y las trabajadoras un tercer elemento que proponía el Brookings Institution para la economía era crear un puerto libre de impuestos y esa propuesta me pareció interesante porque bueno cuando yo estaba leyendo ese informe que se produjo por parte del Brookings Institution Puerto Rico Aventa Problems al leer esa parte lo primero que pensé fue en las leyes de cabotaje y fue interesante porque el Brookings Institution reconocía las restricciones que imponía las leyes de cabotaje para esa propuesta que estaba realizando de crear un puerto libre de impuestos pero sin embargo se limitó a señalar que el asunto de las leyes de cabotaje requería mayor estudio y no recomendó necesariamente su eliminación Pasemos entonces a las propuestas que hacía el American Fund for Public Service El American Fund for Public Service se fundó en 1921 con el objetivo con el objetivo principal de dotar recursos a diferentes instituciones y proyectos que promoviera las transformaciones necesarias al sistema económico vigente La historia de la fundación del American Fund for Public Service es bien interesante porque bueno básicamente estaba esta persona que se llamaba Charles Garland y que su papá había sido corredor de acciones en la bolsa de valores en Nueva York y cuando era niño el papá le había alegado un millón de dólares estamos hablando de la década de 1910 1920 cuando Garland llegaba a la adultez él informó que le iba a rechazar esa herencia de un millón de dólares porque entendía que era dinero mal habido y él no quería enriquecerse de un sistema que a su juicio había provocado que miles de personas estuviesen hambrientas mientras que unos pocos pues no tenían ninguna no pasaban ninguna ninguna necesidad sin embargo Roger Baldwin que era entonces el director del American Civil Liberties Union le habló con Garland y le dijo mira flaco sos un millón de pesos eso es como que mucho dinero quizás puedes aceptar la herencia y destinarla para unos usos sociales y entonces así lo hizo Garland y a través de ese dinero fundó el American Fund for Public Service para entonces poder financiar diferentes tipos de proyectos otorgándole prioridad a proyectos que fomentaran la educación de los trabajadores porque quería fomentar mayor conciencia para que entonces la clase obrera se dotara con mayor poder político y económico y a través de y con ese dinero el American Fund for Public Service financió una casa editorial que se llamó Vanguard Press y a través de esa casa editorial se publicaron una serie de estudios entre 1930 y 1931 sobre los países sobre países latinoamericanos y esos estudios fundamentalmente tenían el interés de investigar el dominio económico y político del capital estadounidense de esa manera se produjeron estudios sobre Bolivia sobre Colombia República Dominicana sobre Cuba y también ahí se incluye el estudio sobre Puerto Rico que se tituló Puerto Rico a Broken Pledge ese estudio fue realizado por Bailey Diffie y Justin Diffie ellos eran parejas estaban casados y se publicó en 1931 el objetivo de Puerto Rico a Broken Pledge era determinar el impacto que tuvo la invasión estadounidense sobre la situación económica y social de Puerto Rico quería analizar fundamentalmente los efectos que había tenido los cambios en la estructura productiva de Puerto Rico durante esas primeras décadas del siglo XX y cómo también había impactado eso en las condiciones de vida de las familias ¿cuál fue el diagnóstico que hizo el American Fund for Public Service a través de ese estudio del Puerto Rico a Broken Pledge? pues planteó fundamentalmente que en primer lugar que la intervención estadounidense fue detrimental para el país fíjense que eso es una posición distinta a la que había asumido el Brooking Institution en el estudio Puerto Rico and its problems además señaló que la concentración de recursos que había ocurrido una concentración de recursos en las corporaciones de capital ausente principalmente de la tierra y por último que había una creciente dependencia en el cultivo de la caña de azúcar y había un deterioro en el mercado laboral el American Fund for Public Service reconoció algunas aportaciones importantes al país que se habían alcanzado tras la invasión estadounidense en 1898 como por ejemplo proyectos de infraestructura el impulso a la educación y el fomento de medidas sanitarias pero entendía que los problemas que habían provocado excedían esos beneficios así que ¿cuáles eran las propuestas del American Fund for Public Service con respecto a la economía de Puerto Rico? Pues el American Fund for Public Service abogó por nacionalizar las utilidades públicas incluyendo la producción de energía eléctrica que entonces estaba en manos privadas habían tres empresas de energía eléctrica privadas en Puerto Rico y que entendía que debía nacionalizarse porque redundaría en beneficios como por ejemplo la retención de ingresos en el país se podía reinvertir en la infraestructura para llevar energía eléctrica a aquellos lugares del país que todavía no lo tenían además de mejorar el servicio y ofrecer tarifas más bajas también promovió ejecutar la ley de los 500 acres para que las familias tuviesen disponibles de medios alternos a su fuerza de trabajo para satisfacer necesidades básicas pues entendía a diferencia del Brooking Institution que la apropiación de las tierras por parte de las empresas había ocurrido en detrimento de suelos que eran utilizados para los alimentos de subsistencia y el American Fund for Public Service decía bueno los trabajadores y las trabajadoras deben tener además de su fuerza de trabajo recursos adicionales con los que puedan satisfacer sus necesidades y para lograr eso es importante ejecutar la ley de los 500 acres también propuso diversificar la producción es decir empezar a promover el surgimiento o la creación de nuevas industrias incluso en la manufactura para no depender única y exclusivamente de una mercancía que era la caña de azúcar sugirió además no aplicar las leyes de cabotaje porque implicaba un aumento en los costos de transportación y por lo tanto en los costos de vida y lo que significaba que con los salarios que tenían las familias y esos altos costos de vida pues eran suficientes para poder satisfacer todas sus necesidades además planteaba excluir al país del sistema tarifario estadounidense y reglamentar el mercado de trabajo para que se pudieran pagar salarios más altos a los trabajadores y las trabajadoras fíjense que algunos de esos planteamientos todavía hoy están en discusión como por ejemplo el tema del salario mínimo y la necesidad de aumentar ese salario mínimo y cómo ha surgido un debate un debate público sobre unos sectores planteando que no se debe subir mucho que se debe subir poco porque genera unos efectos perversos en la economía mientras que otros sectores plantean que deben subirse lo suficiente para que las personas que trabajan no tengan que vivir bajo niveles de pobreza ¿verdad? así que desde esta perspectiva en en Puerto Rico en Puerto Rico abro que en Pledge las propuestas tenían como objetivo principal promover como les dije la diversificación de la producción para poder redistribuir los ingresos y los recursos productivos entre la población de manera tal que se pudieran satisfacer las necesidades y se redujera esa fuga de ingresos hacia el exterior sin embargo el American Fund for Public Service no tenía esperanzas de que dichas medidas se pudieran materializar pues la mayoría de ellas afectaban directamente a la industria del azúcar y al capital ausente quienes tenían un acceso directo a los centros de poder donde se elaboraba política pública verdad no tan solo en Puerto Rico sino también en Estados Unidos esto es una tabla que preparé básicamente donde se comparan las propuestas del Puerto Rico and its problems estudio realizado por el Brook Institute y las propuestas realizadas por el American Fund for Public Service fíjense que hay una diferencia bueno ambos estudios coinciden en que las condiciones económicas en Puerto Rico deben mejorar pero tienen unas diferencias con respecto a diferentes elementos por ejemplo sobre los orígenes de la crisis económica el Brook Institute plantea que el origen de la crisis económica es la sobrepoblación para el American Fund for Public Service es necesario atender el problema económico a través de una redistribución de las riquezas que es decir que las riquezas están mal distribuidas que se están concentrando en las manos de unos pocos el Brook Institute planteaba que era necesario conservar la estructura productiva del país orientada hacia el monocultivo de la caña de azúcar mientras que el American Fund for Public Service planteaba la necesidad de transformar esa estructura económica y de diversificar los diferentes sectores y las diferentes industrias que habían o que podían haber en el país para el Brook Institute en el sistema tarifario la participación de Puerto Rico en el sistema tarifario de Estados Unidos era positivo para el American Fund for Public Service era negativo de la misma forma el Brook Institute entendía que la presencia del capital extranjero producía mayores beneficios que los posibles males el American Fund for Public Service entendía lo contrario y así también se puede en contrarrestar o contrastar perdónenme la posición de cada uno de esas instituciones con respecto a la ley de 500 acres con respecto a la necesidad de aumentar o reducir los gastos públicos con respecto a la necesidad de nacionalizar o privatizar las utilidades públicas y sobre el impacto que tuvo la intervención de Estados Unidos sobre Puerto Rico así que digamos que en Estados Unidos se estaba dando un debate público sobre lo que se tenía que hacer con respecto a Puerto Rico y su situación económica ¿cómo se explican esas diferentes miradas y con esto ya vamos prácticamente cerrando ¿cómo se explican esas diferentes miradas del Brook Institute y del American Fund for Public Service hacia Puerto Rico? Antes de ofrecer una explicación a esas miradas yo creo que saqué unas citas de ambos trabajos que yo creo que un poco ejemplifican cuál era esa visión que tenía cada una de esas organizaciones el Brook Institute voy a traducir libremente dice lo siguiente ¿verdad? en ese estudio que publicó sobre Puerto Rico entre más atrasado esté una comunidad con respecto a su desarrollo político económico y educativo mayor será la necesidad para que la responsabilidad se concentre en una organización central y la segunda cita bueno que esa primera cita a mí por lo menos rápido me recuerda a la Junta de Contra el Fiscal y la Ley Promesa ¿verdad? y la segunda cita de ese texto que me pareció interesante una traducción libre de la misma es o se podría hacer al gíbaro debe enseñársele ambición si se le enseña la ambición y el espíritu por ayudarse a sí mismo y conseguir mejores cosas entonces se podrá alcanzar un progreso material en la isla esto me parece que es importante porque el Brook Institute a través de su texto consistentemente plantea varias cosas uno que los puertorriqueños no están capacitados para asumir la administración pública en Puerto Rico y dos que los trabajadores puertorriqueños no quieren trabajar no tienen ambición que son unos vagos y que por lo tanto hay que enseñarles o comunicarles unas visiones de vida distintas a las que imperaban o las que entendían ellos que imperaban en el país por otra parte el American Fund for Public Service hacía las siguientes expresiones voy a hacer una traducción libre de ambas el gobierno de Estados Unidos siempre le ha dado una protección amplia a los capitalistas estadounidenses y han asegurado que esos inversionistas y se han asegurado que esos inversionistas en Puerto Rico no sufran o no experimenten ninguna cambios radicales ninguna revolución que pueda amenazar sus propiedades ni que se aprueben leyes que sean opresivas y contrarias a sus intereses como por ejemplo pagar impuestos altos otra cita traducción libre el control de las corporaciones de la legislatura provocan que cualquier esperanza de reforma sea remota la situación es similar en el Congreso de Estados Unidos donde los intereses americanos son considerados los intereses de las corporaciones Puerto Rico tiene pocas esperanzas en torno a este asunto si no ocurre un cambio donde se coloquen los derechos de las personas sobre los derechos del capital ausente y de los inversionistas extranjeros ¿cuál es una posible explicación a estas miradas distintas? yo cuando estaba haciendo la investigación para la tesis entendía que era necesario mirar la composición de la junta de directores de ambas organizaciones del Brookings Institution y del American Funds for Public Service y entonces preparé un perfil de los miembros de esas juntas de directores y tuve unos resultados me parecen a mí llamativos interesantes que podrían quizás explicar esas miradas distintas que se ofrecían sobre Puerto Rico por esas dos organizaciones los miembros de la junta de directores del Brookings Institution eran en términos generales o su perfil eran hombres blancos en edad madura provenían de familia con vastos recursos económicos eran generalmente estaban generalmente formados académicamente en prestigiosas universidades estadounidenses y europeas y ejercían como empresarios abogados banqueros economistas ingenieros que estaban vinculados a sectores estratégicos de la economía como por ejemplo la industria financiera la industria minera y la industria de las comunicaciones además pertenecían o tenían acceso a círculos de poder político y de poder económico en Estados Unidos mientras por otra parte cuando vemos el perfil de la junta directiva del American Fund for Public Service encontramos que la mayor parte de sus integrantes pertenecían a grupos minoritarios eran mujeres negros y otros grupos minoritarios provenían de familias con diversos trasfondos en términos económicos habían integrantes sin educación universitaria y otros con preparación universitaria extensa habían abogados economistas periodistas filósofos literarios literatos entre otras ocupaciones es decir usualmente tenían presentaban una formación académica en las ciencias sociales y en las humanidades que no necesariamente se observaba en los miembros de las juntas directivas del Brookings Institution esos miembros del Brookings Institution generalmente se oponían a las prácticas imperialistas estadounidenses además de que promovían la sindicalización de los trabajadores el sufragio femenino así como la integración racial así que básicamente constituía digamos un microcosmo de los diferentes movimientos contestatarios que había en Estados Unidos y que representaban una amenaza para los grupos de poder y para el orden prevaleciente en conclusión la discusión sobre Puerto Rico entre el Brookings Institution y el American Fund for Public Service presentó parámetros de un debate económico más amplio que existía en esa época en Estados Unidos a finales del siglo XIX principios del siglo XX el capitalismo industrial atravesó por una crisis severa más bien en la década de 1890 luego de que las innovaciones tecnológicas los avances en la organización empresarial permitieron un aumento vertiginoso de la producción que se que se facilitó a través de la organización de poderosos conglomerados corporativos en la sociedad así que mientras la ganancia de los propietarios aumentaba de forma acelerada también junto a esa opulencia pues se observaba mayor pobreza y ese disgusto que había en la sociedad estadounidense de aquella época se pudo manifestar con gran intensidad durante las primeras décadas del siglo XX que se caracterizan en Estados Unidos por ser la era progresista cuando amplios grupos exigieron digamos con firmeza justicia para los sectores que eran económicamente marginados así que entre los círculos de poder surgió una crisis de confianza y entendían que era necesario realizar cambios a la economía sin embargo en el mejor de los casos proponían unas reformas menores otros o una reforma bueno en algunos casos menores en otros casos más importantes pero en otras instancias otros grupos como por ejemplo el grupo representado a través del American Function Public Service planteaba la necesidad de sustituir el sistema económico que prevalecía esas ideas de estas dos organizaciones tanto del Brooklyn Institution como del American Function Public Service incidieron en los debates económicos que ocurrirían en Puerto Rico en la década del 30 y se reflejaron en las propuestas de planes económicos elaborados a través del plan Chardon y elaborados también a través de la coalición republicana socialista que esperamos darle mayor divulgación ahora que contamos con el financiamiento de la Fundación puertorriqueña de las Humanidades en este proyecto así que nada muchas gracias por su atención y ahora pues nada comentarios preguntas que tenga son bienvenidos muchísimas gracias doctor Iyari Ríos por su magnífica presentación ahora podemos pasar a la sesión de preguntas y comentarios para ello la compañera Magali Sintron Butler que recogerá las preguntas que se han hecho en el chat y se las comunicará al profesor Iyari Ríos comenzamos con Carmen Julia Rodríguez es la estudiante doctoral del Centro de Estudios Avanzados Puerto Rico del Caribe dice los dos estudios discutidos son un ejemplo de lo que el tercer presidente de Estados Unidos James Adams o John Adams no recuerdo ahora mismo que puso J no recuerdo si es John o James establecía Ambition Contrax Ambition el problema es que en lo que esto sucede pasa mucho tiempo y los que menos tienen sufren más doctor Ríos usted desea comentar algo al respecto de esto de este comentario no si si la si la Carmen quiere abundar un poco más pues entonces bienvenido también Carmen Julia si usted desea abundar adelante muchas gracias por la oportunidad y sobre todo muchas gracias al profesor Ríos González por una excelente presentación lo que yo quiero decir es que en las metrópolis aunque parece un discurso monolítico no lo es cuando él estaba hablando de las propuestas de ambas organizaciones en los Estados Unidos en el siglo XX me recordaba de los debates que estoy leyendo en el siglo XVIII en las Cortes de España o sea el discurso no ha cambiado y es que no ha cambiado la forma de pensar hasta que no veamos que el sistema colonial realmente no va a dar los resultados que queremos no va a cambiar una vez muchas gracias muy bien entonces continuamos con otro comentario que hace Carmen Julia Rodríguez que dice decía Mijail Bachting el teórico del lenguaje ruso que el otro entre comillas emerge en la frontera del diálogo yo tú por lo tanto el discurso colonial no cambiará a menos que cambie el yo imperial y el tú intelectual de la metrópolis no sé no sé si alguno de ustedes doctor Ríos o la propia Carmen Julia Rodríguez desea comentar o abundar al respecto yo lo que quería decir sobre eso es que uno de los planteamientos que hacía el American Fund for Public Service sobre que está vinculado a este asunto es que aunque hubiese buena voluntad de parte del gobierno de Estados Unidos para atender el problema de Puerto Rico siempre iba a tener una mirada que no iba a poder comprender cabalmente la idiosincrasia la forma de pensar la forma en que se organizaba la sociedad y que entonces el American Fund for Public Service es un poco lo que estaba planteando mira las soluciones tienen que venir desde adentro no pueden venir desde afuera ¿verdad? y nada quería plantear eso porque me parece que está vinculado a esa observación que hace Carmen Julia Carmen Julia ¿usted desea comentar algo más sobre lo que ha dicho el doctor Río González? la Biblia dice que en el principio fue la palabra Mijail Bastín decía que la realidad es producto de la enunciación de quien enuncia y de quien escucha y ya es tiempo estamos en el siglo 21 de no seguir haciendo la misma cosa y esperar resultados distintos una vez muchas gracias muchas gracias a usted por participar la pregunta Josué Camaño ¿qué tipo de fuentes y de dónde ha utilizado en su investigación doctor Ríos? Sí para 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 esta para esa investigación bueno principalmente para ese capítulo déme un segundo que está pasando aquí un camión frente a la casa no sé si se escucha allá no ok pues para para esta investigación para la investigación de este capítulo específicamente estaban los dos informes los dos informes producidos por uno por el grupo de hecho ambos informes están disponibles en línea ahorita los puedo buscar y los comparto también en el chat para que entonces los tengan ustedes accesibles y son informes voluminosos particularmente el del Brooklyn Institution es un informe voluminoso son como 700 páginas aproximadamente si mal no recuerdo la otra y bueno lo que hice fundamentalmente fue abordar tomar ambos textos y leer ambos documentos ver cuál era la propuesta hacer un análisis de esos documentos y entonces establecer un diálogo una conversación entre entre ellos para los perfiles de la junta directiva pues ahí se utilizaron diversas fuentes incluyendo fuentes primarias y secundarias entre ellos si mal no recuerdo hice uso de los censos de Estados Unidos y de incluso de trabajos biográficos que se habían publicado sobre alguna de esas figuras es interesante porque en el Brooklyn Institution Víctor Kleck no era la única la única figura que había que conocía Puerto Rico y que había trabajado en Puerto Rico en la junta directiva del Brooklyn Institution y en el comité asesor de esa institución también habían miembros que habían formado parte del gobierno de Puerto Rico principalmente durante el gobierno civil y habían ocupado diferentes posiciones en esa primera década del siglo del siglo XX así que lo que quiero plantear con esto es que había información disponible sobre eso sobre esas figuras y en el American Funds for Public Service muchas de esas personas eran figuras públicas por ejemplo la persona que dirigió la casa editorial Van der Press que publicó Puerto Rico a Broken Pledge era el escritor Opton Sinclair que era una figura pública reconocida en Estados Unidos y que algunos de sus textos todavía se discuten y se abordan en las universidades así que ahí digamos que hubo mayor diversidad de materiales impresos y de materiales digitales pero siempre tratando digamos de hacer un doble cotejo de esa información que se conseguía para poder entonces trazar ese perfil con la mayor precisión posible Muchas gracias doctor Ríos continuamos con María Reyes Medina comenta es interesante estudiar quienes formaban las juntas eso lo dice todo analizan desde sus perspectivas políticas sociales y económicas no sé si usted quiera ahondar o comentar algo doctor Ríos acerca de ese comentario Sí yo creo que por lo menos lo que yo me llevé de ese proceso de investigación es como las miradas para analizar problemas sociales problemas económicos pueden variar en función de la posición social de los intereses económicos de las herramientas de análisis que tú que tú tengas y en ese en ese sentido pues yo creo que es algo que es evidente en este trabajo además se refleja en el título de los mismos textos fíjense que el título del Brooklyn Institution es Puerto Rico and its problems que una traducción libre sería Puerto Rico y sus problemas no son los problemas de ellos eso no son los problemas de nosotros mientras que en el American Funds for Public Service el trabajo se titula Puerto Rico a broken pledge Puerto Rico una promesa rota y hace referencia a la promesa que hizo el general Miles al momento de la invasión estadounidense a Puerto Rico donde dijo que el gobierno de Estados Unidos llegaba a Puerto Rico para fomentar las libertades civiles y las garantías que proveía la constitución de Estados Unidos y el argumento del American Funds for Public Service es que bueno esa promesa que se hizo al momento de la invasión en términos económicos no se ha cumplido y nada a mí me parece que en ese sentido a mí me llamó mucho la atención eso Muchas gracias doctor Río González continuamos con la pregunta de Raúl Velásquez dice ¿Hubo algún pronunciamiento político o inclinación de algún partido político por parte del sector criollo del país a favor o en contra de los estudios realizados por los institutos? Sí de hecho el estudio del Brooklyn Institutions que bueno no abordé un poco la historia que había detrás de ese informe de cómo se origina pero surge a petición de la Universidad de Puerto Rico y unas organizaciones y otras organizaciones esa petición se hizo en 1928 y se hizo a un instituto que se llamaba el Social Research Council o algo un nombre similar no recuerdo exactamente el nombre ahora y yo me puse a indagar quiénes podrían ser esas otras organizaciones y elabore la hipótesis que todavía habría que constatar es una hipótesis que de verdad no está contestada todavía que podrían ser organizaciones empresariales que previamente ya se le estaban pidiendo al gobierno de Estados Unidos que realizar un estudio económico sobre Puerto Rico sobre cómo fomentar el mayor crecimiento de la economía y la actividad y la actividad agrícola y esos dos estudios también se hicieron referencias por diferentes grupos políticos y figuras incluso por ejemplo hay textos de Pedro Albizu Campos contestando al informe o sea haciendo unas expresiones en torno al informe del del Brookings del Brookings Institution y cuando uno lee por ejemplo el plan Chardon y cuando lee el plan de la coalición republicana socialista no deja de haber los paralelismos que existen con esos informes son significativos el paralelismo del plan Chardon en sus propuestas con propuestas que se realizan en el informe del American Fund for Public Service y el paralelismo que hay del plan de la coalición con el informe del Brookings Institution lo que a mi manera de ver demuestra es que evidentemente las personas que produjeron esos informes el plan Chardon y el plan de la coalición estuvieron o sea leyeron el texto del Brookings Institution y del American Fund for Public Service además de que era uno de los pocos estudios económicos que se había hecho sobre Puerto Rico por lo menos durante la década del 30 ¿verdad? o sea cuando digo poco me refiero tan abarcadores y comprensivos ¿verdad? así que en ese sentido eso sería me parece a mí también una buena investigación hacia el futuro ¿verdad? de seguirle el tracto con mayor detalle ¿verdad? del nivel de influencia que tuvieron esos dos estudios sobre las propuestas que se radicaban que se realizaban en Puerto Rico que hay algo de eso en lo que nosotros vamos a divulgar a través del proyecto de la fundación pero me parece que todavía hay áreas para explorar excelente doctor Río González continuamos con la pregunta de Josué Camaño dice ¿cómo relacionas estos informes con la postura de Frank Tannenbaum en la misma época? es de Miriam Lugo yo creo ah bueno pues de Miriam perdón Miriam Frank Tannenbaum fue una de las personas que participó en el estudio que se publicó por el Brook Institute y yo creo que era el que tenía una mirada más progresista en ese grupo de hecho hay un trabajo del doctor Humberto García que se publicó en la revista Opsis del centro de investigaciones históricas que se topó con un manuscrito de Frank Tannenbaum creo que estaba en Columbia University en los archivos de Columbia University y el manuscrito resultaba que era el capítulo que tenía asignado Tannenbaum en el informe del Brook Institute sin embargo según el análisis que hace Humberto García ese texto no se publicó tal cual en el informe sino que hubo un proceso digamos de edición otros poderían llamarle censura del mismo ¿verdad? así que un poco ambos informes el del American Fund for Public Service y el del Brook Institute eran productos institucionales se los realizaban digamos académicos o no autores en particulares pero tenían que tener para salir bajo Vanguard Press en el caso del American Fund for Public Service o con el nombre del Brook Institute tenían que tener el aval de cada una de esas organizaciones así que en ese sentido lo que se publicaba ahí pues tenía que pasar un sedazo ¿verdad? el visto bueno la aprobación de una junta editorial que había en cada una de esas organizaciones muchas gracias doctor Río González continuamos la profesora Huilda Rosa Santiago ha solicitado hacer un comentario profesora Rosa tiene la palabra adelante muchísimas gracias Magali doctor le felicito por una excelente presentación por la claridad la nitidez y me atrevo a unir el siguiente comentario con la presencia de quien fuese mi estudiante el joven Jan Galeano él trabajó una monografía el semestre pasado con un enfoque económico dentro de la gran depresión y es interesante y me excusa Jan que no cita el título porque tengo la manografía pero no me la sé de memoria todavía el título es bien interesante que parte de lo que Jan Galeano logró probar en su investigación fueron las desigualdades de la política dentro de la gran depresión con grupos minoritarios en los Estados Unidos de América así que de nuevo muchas gracias a ambos por ampliarnos esta visión tan importante dentro del tema de la gran depresión y quedo a la expectativa de seguir leyendo lo que viene por ahí de nuevo felicidades y yo bueno yo quería comentarle a Jan que después si es posible me hiciera me facilitar acceso a su trabajo para entonces poder también leerlo y si acaso puedes comentarlo y intercambiar impresiones Jan si deseas reaccionar adelante abra el micrófono y puede comentar por favor me gustaría hacerle reaccionar al comentario de mi profesora ¿me escuchan? sí adelante joven ok y si en algún momento me entré corto disculpen y me dejan saber porque es que mi conexión está un poco inestable pero sí mi investigación para el curso de de historia de Estados Unidos de América se enfocaba el título era la mentalidad de los años 1920 como antecedente ideológico de la gran depresión de 1929 en Nueva York y yo quería hacerle un comentario de hecho a la presentación que dio el doctor Ríos que de hecho me encantó completamente y era acerca de eso mismo cuando usted mencionó el título de Puerto Rico y sus problemas que yo he visto una tendencia donde los algunos políticos algunos líderes políticos gubernamentales tienden a desafiliarse de los problemas y no asumir un cierto sentido de responsabilidad para poderlos atacar de una manera más efectiva y eso fue parte de lo que vi a través de mi investigación que como mencionó la profesora que era una injusticia en varios grupos minoritarios y pues yo lo clasifique como una pérdida de sensibilidad que a largo plazo terminó simplemente opacando los problemas sociales que los aquejaban a todos como una sociedad y comunidad así muchas gracias gracias a ti Jan por compartir esas ideas y a mí también lo que es interesante es fíjense como los grupos contestatarios a través de la historia siempre se han organizado para poder plantear soluciones a los problemas y buscar digamos organizar la sociedad de una manera distinta a como está organizada y generalmente es con el interés de que se organice la sociedad en funciones de los intereses de unas mayorías y no en funciones de los intereses de unas minorías ¿verdad? que son las que ostentan el poder económico el poder político por lo general en el chat puse los dos enlaces para los estudios del Puerto Rico están digitalizados en la biblioteca de la universidad de michigan el único inconveniente que tienen esos enlaces es que pues tiene que ir página por página para que aparezca el formato en pdf pero también están disponibles los dos textos por lo menos hace unos años en la sistema de bibliotecas de la universidad de puerto rico en circulación que también pueden buscarlos allí y tener acceso a ellos muchas gracias doctor ríos señala Josué para beneficio de aquellas personas que interesan leer el artículo sobre Tannenbon la referencia está puesta en el chat la leo ¿verdad? Humberto García Muñiz los últimos 30 años 1898 1930 un manuscrito inédito de Frank Tannenbon sobre Puerto Rico en Opsit revista del centro de investigación histórica número 7 páginas 145 a la la 207 perdón y al lado el enlace para que puedan tener acceso a ella estamos casi al final de prácticamente al final de la sección de preguntas y respuestas de preguntas y comentarios si alguien desea comentar o preguntar este es el momento buenos días adelante habla Ani Santiago buenos días Santiago buenos días profesora buenos días Ani tu magnífico artículo hasta donde llegué porque yo llegué tarde a la presentación pero te quería preguntar ¿qué efecto tuvieron estos si alguno sobre la política implantada implementada sobre Puerto Rico en ese momento? yo creo yo creo que bueno a ver en la década del 30 en la década del 30 es que estoy viendo cómo empiezo pero en la década del 30 hay un giro en la política pública de Estados Unidos que se dramatiza quizás bajo la presidencia de Franklin Delano Roosevelt con un nuevo trato y eso el nuevo trato significó digamos un cambio de paradigma y es que como resultado de la gran depresión pues evidentemente el mercado por sí solo no estaba autorregulándose ¿verdad? y era necesario y las autoridades gubernamentales entendieron necesario una mayor intervención del gobierno en un sistema económico que se caracterizaba precisamente por la no intervención del gobierno por la promoción bueno no intervención entre comillas porque intervenía pero a favor de unos intereses particulares ¿verdad? pero simplemente o sea fundamentalmente para crear las condiciones de que la se respetara la propiedad privada la libertad de empresa etcétera y que el gobierno no debe intervenir en la economía para darle ese espacio entonces al sector privado cuando inicia la década de los 30 en el contexto de la gran depresión y Franklin Delano Roosevelt asuma la presidencia en Estados Unidos se elabora entonces como proyecto el nuevo trato y el nuevo trato era un cambio de paradigma porque asumió las ideas de un economista de entonces que se llamaba John Maynard Keynes que proponía que para poder salir de la crisis económica era necesario una mayor intervención del gobierno a través de incentivando el gasto público realizando inversión en proyectos y obras de construcción en diferentes programas de asistencia social y en ese sentido esa mirada la rompía con la propuesta que estaba realizando el el Brooking Institution de hecho hay una historia que es que en el Brooking Institution me había creo que era no recuerdo bien ser un sobrino un primo era un familiar de Franklin Delano Roosevelt y el Brooking Institution en la década de los 30 asume la postura de empezar a publicar trabajos para criticar directamente y señalar directamente el nuevo trato y o sea el nuevo trato no es el camino lo que hay que hacer es aquí seguir promoviendo la propiedad privada la liberalización del comercio así que institucionalmente el Brooking Institution asumió una postura contraria al nuevo trato y este familiar de Franklin Delano Roosevelt que formaba parte del Brooking Institution dijo pues si es así yo me voy yo renuncio ahí le dejo ahí le dejo su rollo ¿no? así que con la presidencia de Franklin Delano Roosevelt y el nuevo trato y en Puerto Rico se da esa discusión de qué vamos a hacer para atender el problema económico y el gobierno de Roosevelt crea lo que se llama la Comisión de Normas de Puerto Rico que fue la encargada en última instancia de producir lo que se llamó el Plan Chardón por quien dirigía ese grupo que era Carlos Chardón que era incluso el rector de la Universidad de Puerto Rico y cuando uno lee las propuestas del Plan Chardón no se aproximan a las propuestas que realizaba el Brooking Institution sino que tienen mayores paralelismos ¿verdad? mayor cercanía con las propuestas que estaba haciendo el American Funds for Public Service con otras coordenadas y con otras con unas coordenadas distintas a las del Brooking Institution así que si tú me preguntas a mí ambos fueron influyentes porque bueno estaban también los grupos empresariales organizados en las Fuerzas Vivas que era algo así como la coalición del sector privado hoy que también estaban publicando trabajos sobre Puerto Rico y estaban haciendo incluso referencia al trabajo del Brooking Institution pero por otro lado autoridades gubernamentales o grupos nombrados por las autoridades gubernamentales como el Comisión de Normas de Puerto Rico me da la impresión que le hicieron más casos tenían al lado el libro del American Funds y no el de necesariamente el del Brooking Institution Profesora Ani Santiago desea reaccionar comentar algo acerca de lo que ha dicho el doctor Ríos Sí sí que sobre todo cuando mencionas lo del lo del plan Chardon para mí cuare tú sabes porque tú sabes eso lo sabes tú el que ha bregado con esto este que él estuvo muy poco tiempo primero muy poco tiempo meses solamente dirigiendo y dirigiendo con con un americano por encima y además de eso que cuando se fue a presentar el plan Chardon como para crear un un marco legal en el Congreso este eso no prosperó o sea todo toda la planificación que se hizo para Puerto Rico de la Prera y de la Prada todo eso vino por una orden ejecutiva no no por legislación porque había demasiado contraste y demasiadas dificultades en cómo emplear realmente cómo atacar la cosa de Puerto Rico solamente quería comentar eso verdad o sea que lo que tú traes con relación a las dos propuestas esas luchas siguen presentes y impactan la política hasta el punto en que hay esas diferencias todo el tiempo metidas en la misma política la misma política de en la misma implantación de la política de hecho el plan Chardon no se pudo ejecutar cabalmente en Puerto Rico y entre las razones era que hubo siempre una pugna entre los grupos empresariales la asociación de productores de azúcar la cámara de comercio que también estaban digamos haciendo sus planteamientos y cabilleando en los diferentes espacios de poder y que el plan Chardon lo que proponía si uno lo ve en general es como un camino hacia 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 fortalecer a Puerto Rico versus mantenerse atado a las a las disposiciones de los Estados Unidos y eso ni modo que iba a o sea vino ayuda pero ayuda ayuda no no planes de desarrollo de Puerto Rico en un camino de hacerlo pues más independiente de esa ayuda hasta ahí entonces si la profesora Santiago y el doctor Ríos no tienen nada más que decir al respecto hay algo más en el chat ahora no sé si es Josuego es Miriam porque aparece bajo CIH Miriam en esa época también había grupos locales planteando posturas económicas para la isla es un comentario que hace Miriam no sé si usted desea abundar o Miriam desea comentar algo más si viene por la misma línea que acaba de mencionar Annie de que todas estas propuestas que se presentaron todos estos estudios tenían a nivel local otros grupos que presentaban sus estudios como a manera de contraatacar las posibilidades de un cambio económico o buscar alternativas porque lo que quedaría en duda es hasta hasta qué punto todos estos estudios aspiraban a un cambio económico en Puerto Rico o si era buscando cómo acomodar unas vías del momento para un plan mayor que sólo existía en la cabeza de los grandes grupos económicos norteamericanos en ese sentido no era tener a Puerto Rico más independiente en su producción económica era hasta qué punto insertarlo en la dinámica sin llegar a esa independencia y en ese sentido como en el caso de los azucareros presentaron sus propias investigaciones y sus propios estudios de cómo contrarrestar la postura de los estudios norteamericanos o favorecer aquellos estudios que ellos entendían que iban de acuerdo con lo que ellos aspiraban sí y eso yo creo que eso es importante destacarlo porque también esos planes que se van adoptando para Puerto Rico también está en función de las transformaciones que van ocurriendo en Estados Unidos y las relaciones de poder entre los diferentes grupos y cómo se van a cambiar unas transiciones con unas transformaciones económicas y se van asumiendo más fuerza los grupos industriales versus los grupos agrícolas y entonces cómo eso incide sobre los territorios de la metrópolis para que atiendan esas nuevas necesidades que se observan en la metrópolis así que en ese sentido yo creo que uno de los planteamientos de fondo es que bueno esa organización de la economía en Puerto Rico usualmente se ha realizado en función de los intereses o en función no de las necesidades de las familias en Puerto Rico sino en función de los intereses y de las necesidades del capital en Estados Unidos yo quería contar también que esos trabajos que estaban produciendo las organizaciones empresariales como la Asociación Productora de Azúcar la Cámara de Comercio de hecho la Cámara de Comercio en colección puertorriqueña hay una recopilación de las comunicaciones que estaba teniendo la Cámara de Comercio con las autoridades gubernamentales en Washington sobre los efectos nocivos que estaba teniendo el nuevo trato en la economía de Puerto Rico pero lo que quería plantear es que esos textos que estaban produciendo esas asociaciones profesionales están fundamentalmente disponibles en colección puertorriqueña y o sea que pueden ir allá y observarlos y verlos y leerlos El otro punto que queda en el tintero y como siempre ocurre con todos estos tipos de informes son informes hechos por estadounidenses para un público estadounidense cuánta interacción tuvieron los puertorriqueños no importa si eran en la escala política o económica a la hora de aplicar de discutir estos proyectos porque para empezar no fueron traducidos al español por lo tanto un grupo un sector bien limitado ya el hecho del idioma te dice quienes lo están trabajando y cuánto tú quieres que esa información se difunda porque si mal no me equivoco otros otros informes del proyecto Brookings han sido traducidos fueron traducidos y bueno que yo sepa estos dos informes sobre Puerto Rico no han sido no han sido traducidos en el caso del informe publicado por el American Funds for Public Service financiado por el American Funds for Public Service yo no o sea yo no encontré data o sea no encontré documentos no encontré información que me pudiera afirmar que hubo algún tipo de vínculo de contacto entre los investigadores el matrimonio con gente en Puerto Rico yo supongo que debían haberlo hecho o sea si estaban investigando Puerto Rico pero en el caso del Brookings Instituto si hay si hay vínculos con con estudiosos en Puerto Rico estoy tratando de buscar aquí en el porque aunque no formaba parte del grupo de trabajo me parece que en ese texto del Brookings Instituto se publicó un anejo que había sido producido por un por un puertorriqueño de hecho el déjame buscar por aquí un rapidito a ver si lo si tengo creo que era de apellido Rosario creo que atendía asuntos que tenían que ver con la con la agricultura pero si en el caso del Brookings Instituto hay digamos más evidencia disponible de que eso ese acercamiento a académico a grupos en Puerto Rico pues estaban y se habían efectuado y además que los mismos el mismo investigador Víctor Clara había estado en Puerto Rico había formado parte del gobierno y otros miembros de las juntas directivas también así que deben tener contacto y unas redes unos vínculos aquí redes sociales y profesionales aquí también bien gracias a ambos acaba de unirse el doctor Ángel Quintero chupo para mucha gente bienvenido estamos casi al finalizar de todas maneras este todavía hay espacio por si alguien más desea comentar algo brevemente o preguntar este es el momento de lo contrario entonces cerraríamos la sección muy bien nadie ok pues entonces damos por finalizada la sección de preguntas y comentarios le damos las gracias al doctor Ilaris Ríos González y a todas las personas que participaron tanto en el chat como mediante el micrófono ¿verdad? y les cedo la palabra a mi compañero el profesor José Camaño para el cierre de la actividad muchas gracias a todos muchas gracias Magali antes de concluir la actividad muchísimas gracias de parte del centro de investigaciones históricas y de todo su personal al doctor Ilaris Ríos González por haber aceptado nuestra invitación a participar del quinto ciclo de charlas economía caribeña entre tiempos siglos 18 al 20 profesor siempre agradecido por la colaboración que he tenido siempre con el centro de investigaciones históricas sé que no es la primera ni va a ser la última gracias a ustedes por la invitación y para mí siempre es un placer y me gusta mucho poder conversar sobre estos asuntos con las personas así que gracias a ustedes y por darnos la oportunidad a todos y a todas las que nos acompañaron en la mañana y ya casi tarde de hoy muchísimas gracias por estar con nosotros los esperamos en nuestras próximas actividades estén pendientes a los correos electrónicos a la página de Facebook y a otros medios electrónicos donde siempre anunciamos nuestras actividades como siempre pues gracias y muy buenas tardes a todos y a todas